al equipo que nos grabe. Esto que le voy a comentar a continuación es muy, muy duro. Hoy en la conferencia de prensa mañanera del presidente López Obrador se trató este tema. La solicitud del gobierno de los Estados Unidos de una sentencia durísima en contra del ex secretario de seguridad pública de Felipe Calderón y narcotraficante Genaro García Luna. El nuevo presidente López Obrador considera que se trata de una sentencia gravísima. Y además de destacar por qué cree él que se trata de una sentencia durísima, menciona una entrevista que no hemos podido encontrar porque vamos, todas son, si uno le pone ahorita en Google, en YouTube, en Twitter, nomás le sale lo último que ha salido, lo último que tiene que ver entre el defensor de los malandros, Ciro Gómez Leiva, y Genaro García Luna. Pues estamos hablando de entrevistas que, si no me equivoco, fue en dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, por ahí, ¿no? Que le hace efectivamente Ciro Gómez Leiva a nada más y nada menos que a a Genaro García Luna. Una entrevista con la que ahí se consagra como el defensor plenipotencial de los malandros de México y el mundo. Claro, ha defendido a otros malandros, la lista es interminable, pero esta fue la entrevista que hoy menciona el presidente López Obrador, bueno, pues fue de 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 risa que lo tratara con mucho respeto, con cuidado, con pincitas, que le diera todo el tiempo la razón, que lo apoyara en todo en sus dichos, y que de ninguna forma le cuestiona por qué tiene departamentos en Miami, o quién pompo. Escucha usted al presidente López Obrador referirse a la sentencia de García Luna y a las entrevistas que le hacía su cuate, Ciro Gómez Leiva. Fue una cosa gravísima. Estaba yo ojeando el documento de la sentencia. Lo recomiendo que lo lean. Es gravísimo. Todo el sustento de las acusaciones que se le hacen a García Luna. También lo acusan de que estaba sobornando incluso a los reos, o sea, que seguía sobornando dentro de la prisión a los reos para que también la declaración. Debole pausa, dame quiero hacer una aclaración. Quise también comentarlo en ese momento que hacía el planteamiento Carlos Guzmán, corresponsal de la mañanera. Efectivamente, la sentencia durísima en contra de Género García Luna, en la que solicitan cadena perpetua en su contra y una recuperación, una pues una reparación de millones y millones de dólares. Se menciona que este sujeto está, habría estado intentando sobornar a sus compañeros de celda. Y esto entra en contraposición a lo que él plantea en su carta. En esta carta fantasiosa que escribe con las patas y llena de faltas de ortografía, Género García Luna asegura que lo han estado grabando los los internos y que no está intentando convencer de X o Y, cuando en la sentencia se habla de cómo es que él es el que ha estado intentando sobornar y hasta extorsionar a esos internos. Sigamos escuchando, está buenísimo el intercambio. También lo acusan de que estaba sobornando incluso a los reos, o sea, que seguía sobornando dentro de la prisión a los reos para que caminen de la declaración. Sí, pero los sobornos durante 10 años. El tema es de que los mantiene, supuestamente es que los mantiene, de segundo se dice. El recibir sobornos por protección. Y normal, vi una entrevista que le hizo Ciro, ahora salió en la red, cuando estaba dejando la secretaría y sale una primera acusación en contra de él y Ciro lo entrevista, pero con mucho respeto y cuidado. Y lo que me llama la atención, le da todo el tiempo, Ciro lo apoya en sus dichos. Sí, claro, dice, yo he estado contigo, ahí me enteré, dice, como en dos o no, en cuatro ocasiones, dice, dos en no sé dónde y dos allá en tu oficina, en el búnker, tomamos café y todo, eso antes de que lo detuvieran. Pero lo que más me llamó la atención es que le dice, bueno, ¿y qué haces aquí? En México. No, pues es que como es día feriado en Estados Unidos, vine aquí, o sea, que ya vivía allá y todo, ninguna pregunta, oye, ¿y dónde vives y por qué te fuiste a vivir allá? Y cómo le haces, pues, porque no es cualquier cosa, ¿no?, tener departamentos allá y así que aquí en Pompó, pero nada de preguntas sobre eso, todo normal. se pueden ir a vivir a Miami o a Madrid, que está de moda, y no pasa nada. Entonces, sí, vean el relato de la sentencia. Pues sí, ya lo vimos y está durísimo, durísimo, durísimo. Pues es de los dos, mire, hemos estado encontrando por ahí en los últimos días declaraciones precisamente de Ciro Gómez Leiva, en las que ahorita le estamos buscando la respuesta que le da a estos planteamientos de López Obrador, pero en los últimos días ya he estado defendiendo a Genaro García Luna. Vamos con los dos videos, don David, para que no nos peleemos. Vamos primero con uno, luego con el otro. Escucha usted cómo el defensor de los malandros defiende a uno de los más malandros, pero recientemente, ¿eh? No cree usted que esto pase tiempo o no. En los últimos días, así es como Ciro Gómez Leiva defiende a Genaro García Luna. Y ahora vamos al tema y les van a sacar el crucifijo. García Luna, García Luna, la guerra de Calderón, esos temas que tanto asustan a las dirigencias del PAN y del PRI, porque no hubo un panista, no hubo uno, uno, bueno, no sé si tú, que dijera a García Luna, lo sentenciaron sin una prueba, sin una prueba, solo a partir de los dichos de criminales, que convencieron a once personas, consideran dos, a once personas de un jurado, y por eso está, pero no hay una prueba. Y luego les dice la guerra de Calderón y tiembla. ¿Y tiembla? Ah, qué caray. A ver, escuchemos la otra defensa o tranza que hacen ahí en los espacios de Ciro Gómez Leiva, sus ayudantes. Y lo que tiene que ver con Genaro García Luna, simple y sencillamente por lo que pidió la fiscalía al día de ayer, cosas raras que declara la fiscalía del estado allá de los Estados Unidos, porque pues si bien no se presentó una sola evidencia, una sola evidencia, y lo insistimos durante el juicio, lo dice Genaro García Luna en su carta de esta semana, no hay una evidencia de audio, de video, documental, gráfica, nada que compruebe, que documente, que consolide las declaraciones de los diversos testigos, entender por testigos a pues delincuentes, a narcotraficantes, que ahora son testigos de parte de la fiscalía de los Estados Unidos, ninguno presentó ninguna evidencia. La fiscalía se refiere a Genaro García Luna como si tuviera todo esto ya por comprobado, y dice, facilitó una conspiración responsable de muertes de miles de ciudadanos mexicanos estadounidenses, permitió, le permitió trabajar al cártel de Sinaloa, lo proveyó con armas uniformes, protegiendo a sus sicarios cuando ejecutaban algún rival, yo no recuerdo en esa parte del juicio que hayan podido comprobar esa parte, pero lo dice la fiscalía. No, en el juicio no comprobaron nada, no, absolutamente nada. En el juicio convencieron a cuántos integraban los ciudadanos, 12, sí, 12, claro. Convencieron a 12 ciudadanos estadounidenses de que lo que decían los criminales en contra de García Luna era verdad, y por eso lo sentenciaron como culpable, y ahora le van a imponer una condena. Están pidiendo la prueba máxima, pero fíjate, hay una, hay una frase que dice, el acusado no ha mostrado remordimiento por su conducta criminal, sino que ha seguido cometiendo delitos mientras ha estado bajo custodia tratando de obstruir a la justicia mediante ofertas de sobornos a otros delincuentes en la presión donde está recluido. Dos cosas absolutamente distintas de las que hemos podido tener informativamente hablando en lo que tiene que ver con García Luna, ¿no? Un personaje verdaderamente maligno para la fiscalía de los Estados Unidos y otro personaje que no hemos entendido cómo es tan responsable de lo que dicen si no hemos visto estas evidencias o no las no las mostraron, no las presentaron. Nueve de octubre es entonces la fecha que se está esperando y ya veremos qué es lo que dice el juez Brian Cogan, el juez allá de esta corte federal de los Estados Unidos, allá en Brooklyn, de lo que considera que tiene que tener Genaro García Luna al ser considerado culpable, cuál sería la pena equitativa, si es la pena máxima que es lo que piden, la pena de cadena perpetua o algún otro tipo de consideración que haga el juez Brian Cogan. Pero bueno, lo veremos nueve de octubre. Vamos a pausa, estamos por la mañana. A ver, no, sí, si hay evidencias, mire, tan hubo una montaña de evidencias que le tomó a la fiscalía y a la defensa un largo tiempo poder comenzar el juicio en contra de Genaro García Luna. Esa era la constante, que había tantos documentos, tantas evidencias, que era verdaderamente pues difícil comenzar el juicio y pues esta es la muy desafortunada, triste y lastimera explicación que dan los fachitos en los medios de comunicación corporativos para salvar a su héroe, Genaro García Luna, un hombre, insisto, que ha sido encontrado culpable aquí en los Estados Unidos de manera unánima. No, miren, no por un juez, no por una autoridad, por el pueblo de los Estados Unidos, por doce jurados de conspiración internacional con un cártel para el trasiego de drogas, conspiración para la distribución y posesión de drogas, participación en una organización criminal y conspiración para importar drogas. Esta necesidad absoluta que se tiene de defender a ultranza a Genaro García Luna, de verdad que no se entiende, suena hasta preocupante, pero bueno, pues allá ellos. Estamos recuperando varios momentos precisamente que tienen que ver con pues el, la, pues vamos, la defensa que hay en estos momentos a Genaro García Luna. Fíjese que Tito Zurita Acarpio encontró un video que, que nos gustaría, pues, revisar con usted. Un video en el que hace un cotejo de las declaraciones de hoy de Ciro Gómez Leva diciendo que es mentira lo que plantea el presidente de que desayunó, por ejemplo, ahí con con Genaro García Luna y regresa a un momento en el que efectivamente sí, se lo dice en esta entrevista de la que habla el presidente, le dice a García Luna, pues tú y yo desayunamos, que no te acuerdas de no sé qué, no sé cuánto. Déjeme ver que me parece por ahí que acaba de mandar Vicente, ya la respuesta, ya la respuesta de Ciro Gómez Leiva, vamos, vamos a ver, vamos a escuchar nada más la respuesta que hace el mismo Ciro Gómez Leiva ante los planteamientos del presidente López Obrador. Bueno, ya está el presidente López Obrador otra vez amarrando navajas queriendo echar pleito una vez más a pesar de que hace dos semanas dijo que ya que la dejaba con conmigo, pero va al tema. Pues a los temas a los que tiene que ir hoy, ante la tragedia de la inseguridad que se vive. 99 asesinatos ayer en el país, ¿qué hace el presidente López Obrador? Propaganda. Y va con su tema recurrente, Genaro García Luna. Claro. Que se puso a revisar la sentencia o la acusación o la qué sé yo, algún documento, dice que está impresionado el presidente, pues lo que impresiona es que nada, presidente, de lo que se le acusa a Genaro García Luna y por lo que se condenó a Genaro García Luna, nada se probó. A fin de cuenta son más o menos acusaciones como las que ahora se están haciendo contra el presidente López Obrador y que es probable se multipliquen, proliferen en los próximos años. Y de ahí pasa a que a que vio una entrevista, que le hicimos por cierto, porque tú estuviste en esa entrevista, a Genaro García Luna a ver si me dan la fecha, ha de haber sido que habrá sido dos mil dieciocho. Quizás sí. Habrá sido, creo que finales del dos mil dieciocho lo detuvieron. Pues por esta época, quizá noviembre del dieciocho, ¿eh? Quizá noviembre del dieciocho. Debe ser, bueno. Y dice, y me critica porque dice que lo traté con mucho respeto. Tratamos de tratar con mucho respeto a todos nuestros entrevistados. Por cierto, es más, creo que el mismo día, uno o dos días antes, a ver, recupérenme esa fecha, por favor, porque creo que fue cerca del veinte de noviembre de dos mil dieciocho. Hoy. Veintiuno de noviembre. Veintiuno de noviembre. Veintiuno de noviembre. Veintiuno de noviembre. Fue la noche anterior, presidente, la noche del veinte de noviembre, que ahora estoy viendo, fue un martes, veinte de noviembre del dos mil dieciocho. Digamos, seis años políticos, porque faltaban diez días para el cambio de gobierno. Yo lo entrevisté a usted. Lo entrevisté en imagen de televisión. Por cierto, última vez que lo entrevistado. Y el trato en esa entrevista para usted fue muy respetuoso. Y a la mañana siguiente entrevisté a Genaro García Luna. ¿Por qué? Pues porque así es esto. Yo no tenía planeado entrevistar el veinte, el observador, y a la mañana siguiente, Genaro García Luna. Bien a bien, ya no me acuerdo ni siquiera del tema por el que entrevistamos a García Luna. Traía un problema. Y creo, la única entrevista que dio fue con nosotros. No sé si luego dio alguna, alguna más. Y se le trató con mucho respeto. Con el mismo respeto, la entrevista con García Luna fue miércoles en la mañana. El martes en la noche, a usted se le había tratado con el mismo respeto. Seré en ese presidente, tranquilo. Además, ¿ya para qué, presidente? Dice el calendario que hoy llegamos al noventa. No, no. Ya, ya para qué. No, no. A ver, están exhibiendo al defensor de los malandros en su, pues en su realidad, hombre. ¿Cómo que ya para qué? No, hay que ver esas entrevistas. Y fíjese, insisto, eh. Tito Zurita Carpio está haciendo los planteamientos muy interesantes en sus redes sociales. Trae ahí un collage que no sé si ya pudo rescatar el queridísimo don David el Gran. Si no, lo vamos a platicar al ratitito. No sé si lo pueda rescatar por ahí don David, en el que se ve a Ciro, corteano, diciendo, el presidente miente, yo nunca dije, ni me he reunido, ni he desayunado con él, con Género García Luna, con él, ¿qué desayunas con él? Hace que, corte B, van a una entrevista que le hace hace algunos años, pues tú te acuerdas, ¿no? Cuando desayunamos. No sé, ¿se puede don David? ¿Se pudo o no se pudo? Bueno. ¿Se puede don David? ¿Se puede don David? Gracias por ver el video.